¿Qué es la historia de Roma? La Romapedia se llama. Álvaro, por favor. René Descartes. El texto de Descartes que vamos a leer se llama Reglas para la dirección del espíritu. Bueno, reglas de los nueve. Conviene dirigir toda la agudeza del espíritu a las cosas insignificantes y fáciles, y detenerse en ellas largo tiempo, hasta acostumbrarnos a intuir distinta y claramente la verdad. Expuestas las dos operaciones de nuestro entendimiento, la intuición y la deducción, de las que dijimos que solo ellas deben utilizarse para aprender las ciencias, continuamos para explicar en esta y la siguiente regla, de qué modo podemos hacernos más aptos para ejercerlas y desarrollar al mismo tiempo las dos principales. Facultades del espíritu, a saber, la perspicacia, intuyendo distintamente cada cosa, y la sagacidad, deduciendo con arte unas teorías. Y en verdad, como se ha de usar de la intuición de la mente, lo conocemos ya por la misma comparación con la vista. Pues el que quiere mirar con un mismo golpe de vista muchos objetos a la vez, no ve ninguno de ellos distintamente. E igualmente, quien suele atender a muchas cosas a la vez, con un solo acto de pensamiento, tiene el espíritu confuso. En cambio, aquellos artesanos que se ocupan de entrebados delicados y que están acostumbrados a dirigir atentamente su mirada a cada punto en particular, adquieren para la costumbre la capacidad de distinguir perfectamente las cosas, por pequeñas y sutiles que sean. Así también, aquellos que nunca dispersan su pensamiento en varios objetos a la vez, sino que lo ocupan siempre por entero en considerar las cosas más simples y fáciles, se hacen perpicaces. Pero es un defecto común a los mortales el considerar las cosas difíciles como las más bellas. Y la mayor parte creen que creen no saber nada cuando la causa de alguna cosa la encuentran muy creada y simple, mientras que admiran ciertos razonamientos sublimes y profundos de los filósofos, aunque, como casi siempre, se apoyan en fundamentos no examinados jamás suficientemente por nadie, insensatos, en verdad, que prefieren las tinieblas a la luz. Ahora bien, se debe señalar que aquellos que verdaderamente saben, reconocen la verdad con igual facilidad, ya la hayan obtenido de un objeto simple o de un oscuro, pues comprenden cada verdad en un acto semejante, único y distinto, una vez que llegaron a ella, una vez que llegaron a ella. Pero toda la diferencia está en el camino, que ciertamente debe ser más largo si conduce a una verdad más alejada de los principios primeros y más absolutos. Conviene, pues, que todos se acostumben a abarcar con el pensamiento tan pocas cosas a la vez y tan simples, que no piensen jamás saber algo que no sea intuido tan distintamente como aquellos que conocen lo más distintamente de todo, para lo cual, sin duda, algunos nacen más aptos que otros, pero con el arte y el ejercicio pueden hacer al espíritu mucho más aptos para ello. Y hay algo que me parece que se debe advertir aquí más que ninguna otra cosa, a saber, que cada uno se persuada firmemente de que deben deducirse las ciencias, aun las más ocultas, no de cosas grandes y oscuras, sino solo de las fáciles y más obvias. Así, por ejemplo, si quiero examinar si alguna potencia natural puede, en el mismo instante, pasar a un lugar distante y a través del espacio intermedio, no dirigiré por lo pronto mi mente a la fuerza magnética o al flujo de los astrios, ni siquiera a la rapidez de la luz, para indagar si tal vez tales acciones se realizan en un instante. Pues más difícilmente voy a probar esto de lo que se busca. Sino que más bien reflexionaré sobre el movimiento local de los cuerpos. Puesto en todo este género, nada puede haber más sensibles. Y observaré que la piedra ciertamente no puede pasar en un instante, desde un lugar a otro, porque es cuerpo, pero que una potencia semejante a la que mueve la piedra, no se comunica sino en un instante, si pasa sola de un objeto a otro. Por ejemplo, si muevo uno de los extremos de un bastón tan largo como se quiera, fácilmente concibo a la que la potencia se mueve, a que se mueva aquel extremo del bastón. Mueve también, necesariamente, en un solo y mismo instante, todas sus partes, porque entonces se comunica sola y no existe en algún cuerpo como en la piedra por el cual se hace portada. Del mismo modo, si quiero conocer como una sola y la misma causa simple, puedo producir al mismo tiempo efectos contra ellos. No me serviré de los remedios de los médicos, que arrojan ciertos humores y requieren otros. No digo a caer acerca de la luna, diciendo que calienta por la luz y enfríe por una cualidad oculta, sino que consideraré más bien una balanza en la que el mismo peso en un solo y mismo momento instante eleva un platillo, mientras hace bajar el otro y causas semejantes. Muchas gracias. Muchas gracias.